La eliminación de la violencia de género es una tarea permanente para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por eso, en estos dos años de gestión, logramos duplicar la cantidad de pulseras duales para la prevención de la violencia de género, que tienen un 100% de efectividad. Además, junto a la Dirección de Políticas Transversales de Género, que creamos en la órbita del Ministerio de Justicia a mediados de este año, trabajamos en diferentes líneas de acción para prevenir esas violencias, como el fortalecimiento del acceso a la justicia para las víctimas, la restricción de la aportación y tenencia de armas de fuego para los agresores y la obligación de todo el personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de realizar la capacitación de la ley Micaela. Queda mucho por hacer, sin lugar a dudas. Por eso seguimos trabajando día a día para lograr, de una vez y para siempre, ese ni una menos que escuchamos en las calles, se convierta definitivamente en una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!